...que los chicos estén tantas horas en la escuela, compartiendo. Entonces, un poco lo que se está trabajando en esta escuela, como de todas las escuelas, es de la convivencia, del estar con el otro, del compartir espacios, de habitar la escuela, pero además tener el plus, o sea, vivir esta mayor cantidad de horas en la escuela como un plus en el sentido de generar cierto sentimiento de pertenencia y un vínculo mucho más asiduo, más profundo entre los profesores y los chicos que les permitan apropiarse de la escuela de otra manera y tratar de estar, de compartir y de habitarla entre todos, que la escuela es de todos. ¿Sienten al estar tantas horas como una cuestión de pertenencia? Sí, absolutamente, todos. Desde los preceptores, los profesores, el equipo directivo, los alumnos, sí, sí, se vive desde otros lugares, absolutamente. Estamos mucho tiempo compartiendo todos juntos dentro de la escuela. Estamos en nuestra segunda casa. La verdad que yo tengo seis años de alumno y después tengo casi 20 años acá dentro de la escuela como docente. Entonces, es parte de mi vida que pasé acá dentro. Incluso en mejores momentos, la alegría más linda la pasé acá también, como alumno y como directivo también, o sea, como jefe de área también. Entonces, para mí es ponerme la camiseta todos los días y dar lo mejor de uno para que la escuela cada día crezca. Y nos sentimos orgullosos del trabajo que tenemos. A veces los revés que tenemos y las cachetadas, como quien diría. Pero bueno, esto es así y bueno, cada día tenemos que dar lo mejor que tenemos para que esto crezca. Por supuesto. Bueno, ¿época de inscripción? Sí, la inscripción, el cronograma es para ingresantes de primer año a sexto con la misma modalidad. Porque generalmente ahora, como tenemos un parque industrial bastante importante, hay gente que viene de otras escuelas técnicas con la misma tecnicatura. O sea, que de primero a sexto año la inscripción va a ser del 11 al 29 de diciembre. De 8 de la mañana a 11 y de 1 y cuarto a 4 y media de la tarde, más o menos. De lunes a viernes. Ya en el rolo del canal estamos poniendo todo lo que tienen que traer, acercarse. La inscripción se cierra. Hay un cupo limitado, lamentablemente no tenemos la cantidad que nosotros quisiéramos para poder albergar a toda la gente que quiere venir. Con el sorteo que dictamina la Lotería de la Provincia como sorteo de Navidad, que a veces es el 19, el 20 o el 23, con ese sorteo se lleva a cabo después el listado final de todos los que se hayan anotado en esta fecha. y con las mesas de examen, tanto de diciembre como de marzo, se va haciendo un peine hasta el definitivo, que en la primera semana de marzo ya se lleva a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video